Él estaba peleando con mi amiga y yo fui a meterme y me tiró como cinco botellazos atrás. ¿Dónde fue eso entonces, cariño? En Vista del Valle. En Vista del Valle, entonces. Sí. ¿Por qué fue eso? Estaba peleando y yo fui a defender. ¿Tú lo conocías? Tú lo conoces. Sí, vivamos juntos. ¿Ustedes son parejas? No, parejas no. O sea, vivimos juntos. Éramos como hermanos. Wow. ¿Y cómo me va a hacer eso? ¿Y por qué viene el problema? No, él le dio dos galletas a ella. Yo fui a meter y me di que a defender, tú sabes. Y él se rebeló. ¿Qué te dijo él? Él no me dijo nada y me entró ella. ¿Cuántas puñaladas te dio? Fue con una botella. Wow. ¿Cuántas veces? Como cinco veces. ¿Qué tú le pides a la justicia? Oh, que lo metan preso. ¿Dónde fue eso, mi amor? ¿En qué sector? Vista del Valle.